Música El subrario que es un equipo de biblioteca Está claro que esto no es un trabajo que os vamos a mostrar aquí No es un trabajo de una persona Sino de un clavoz entero Aquí el equipo de biblioteca El que coordina, que sufiere, que organiza Está formado por cuatro docentes Que tenemos una cierta fundación En bibliotecas escolares y tal Pero el trabajo en sí Que vamos a ver ahora mismo Es el trabajo de todo un grupo de personas En ciertos momentos ha sido todo el clavoz Contamos con una serie De consideraciones previas En expansión, hoy diario Y en equipamiento adecuado Y luego Una selección de fondo de equilibrado y de calidad Y recursos horarios A ver, y esto yo voy a ir a hacer O que te voy a reivindicar Lo que esta mañana está con alguien comentando Que podemos funcionar apenas sin espacio y sin libros Pero no podemos funcionar Si no tenemos un horario En el cual realizar estas catalogaciones Y estas animaciones Y estos proyectos Uno de los puntos básicos Que tenemos que mencionar Es que tenemos que garantizar La disponibilidad de los dos De los documentos Tanto libros, CD Etcétera Por lo tanto Nosotros hemos empezado Clasificando y automatizando Con AVE Utilizando también un horario De uso para los diferentes cursos En nuestra biblioteca Tienen asignado Desde durante y hasta sexto Al menos dos horas semanales de uso Contamos con una señalización Creemos adecuada Cada vez Claro que todo es mejorable Y cada día Pues intentamos Aportar un poquito más Para que Los usuarios de la biblioteca En su área Estén en mejores condiciones Realizamos préstamos individuales Y colectivos Esta es una de las funciones Impresistibles Como veis Ahí tenemos el cartel La biblioteca Las macotas Y luego el horario Que vemos que está Totalmente Totalmente Un horario Que elaboramos A principios del curso Para uso De los diferentes grupos Dejando alguna Para estar en la gestión Clasificamos Pues según Según la telebu Y por colores Los chiquillos Se orientan muy bien Con la margarita Que tenemos Clásica de colores Eso en cuanto Lo anterior Ha sido en cuanto A los libros De no ficción O divulgativo Los libros Que tenemos de ficción Los tenemos Creo que Que en casi Toda la biblioteca Están señalizados Por diferentes niveles No por edad No creo que Diferente a por edad Sino por competencias Lectoras Como puede ser Para leer Para seguir leyendo O buenos lectores Cada uno Su periodo De color Correputiente Ahí tenemos Aquí a los chiquillos Trabajando Otra otra La importante Es la inclusión De los fondos Y tenemos muchos fondos Muy bien clasificados Y muy bien catalogados Pero nadie sabe que existen Ni que están ahí Pues eso sirve para nada Para ello nosotros Realizamos exposiciones De novedades Temas Autores Etcétera Enaboramos guías de lectura Y un trabajo Que hacemos Que sería muy importante Exponer Exponer Los trabajos De los alumnos Y de alumnos Ahí tenemos Ahí tenemos La mandata De la biblioteca También Exposiciones temáticas De la abuela Que hemos estado trabajando Este año De manera Colectiva Exposiciones de novedades Por estas caras de satisfacción Y también por lo que Echamos al trabajo Esto Es una pequeña guía De la biblioteca La guía de usuario Que contempla El horario de la apertura El seguido de préstamo Quien puede usar y quien no Pueden usar las madres Las madres Las madres Digo también Porque son animadas Actualmente No derivades El plazo de devolución Ahí tenemos otra parte Que son de los mismos colores Que hemos utilizado En la CDU Para que lo tengan Ahí a mano Sirve de separador También Esta selección de lectura La hacemos Sobre los libros Que tienen una de la biblioteca Clasificado Ficción No ficción Lo que consideramos Más importantes Y al tanto de ello Por un sentido De darle publicidad A los fondos que tenemos También utilizamos Las selecciones De otra biblioteca Si alguien pregunta Que pregunta Por más a menudo Que libro Podría recomprar A mi hijo A mi hija Sobre Risa Risa Rumón Lo que sea También hacemos Un poco como Campaña publicitaria Para Como el objetivo De que sea Una imagen habitual De la lectura De la vida Esta otra parte Que es Dibujos De los chiquillos Y las chiquillas Para el uso De mascotas De la biblioteca Una parte Que tenemos Importante También Es la información De usuarios Cómo se busca La información Dónde Cómo manejarse De una biblioteca Intentamos Que nuestra biblioteca Se parezca Lo más posible A una biblioteca Pública Cualquiera Cualquiera Y al igual A la chiquilla Y a la chiquilla Ha de sevolverse A la naturaleza De la vida Visitamos bibliotecas Cercanas Mientras la biblioteca Es una deuda Valondo De realidad Realizamos trabajos En los cuales Se incluye Información de usuarios Inventigación Por ejemplo Este es el hecho de marzo Comprobamos Que no Los chiquillos Y las chiquillas No tenían tampoco Mucha idea De personajes Vamosos Femeninos Y Bueno pues Acordamos Inventigar Hace un trabajo De investigación Y lo mejor Es una serie De fichas En las cuales Las señoras Ahí señaladas El nombre De las personas De estas mujeres Están relacionadas Con algún Algún campo De la CEDU Por Tens Por el rosa Escritoras Amarillo Y A la lectura Y a la escritura Cuentos proyectados Esto le gusta muchísimo Pero lo mismo Enseñarle Un libro Y dar Un ilustrado Que se quiera Que la nueva Nobre En el mundo Perdemos el hilo Completamente Cuando estamos Enseñando Las ilustraciones Tan importantes Casi Como el texto O más Según Entonces resolvemos Muchas veces Hacer estos cuentos Proyectados A través de Diapositivas Utilizando Ya las nuevas Procederías Otra vez Son cuentacuentos Visidad de autores Animación De Suelen De Un Cuenta Más reciente Esto es Un trabajo De recopilación De la lírica Infantil De tradición Moral Y Esto es Sentido Tiene Muchos objetivos Uno de ellos Importantes Es el acercamiento Que queremos De la escuela A las familias Soy un trabajo De recopilación Que es decir Revolta Recoger En casa Dibujar Cantar Clasificar Esto son Actividades Como Adivinanzas Adivinanzas Dictáctica Trabajos Colaboraciones Con la biblioteca Municipal Tengo que decir Que la biblioteca Municipal Es una biblioteca De reciente creación Pequeña Yo creo que cuenta Con menos libros Menos libros Menos fondos Que la que tenemos En el colegio Y Nosotros intentamos Colaborar siempre En todo lo que Nos tiene Y Además También Colaborar También Realizamos Trabajos Sobre Investigación Sobre La artesanía De plan Tradicional Esto Es una Ventaja De los pueblos Pequeños Que todavía Todavía Podemos Investigar Y Ver Como gente Que hace Bolíquio Que hace Que trabaja En el pueblo Teatro Hace tiempo De un tablero Que esto Fue un trabajo De un cliente Entero El tecnología De los chiquillos Fue un trabajo De un cliente Más reciente En relación Con la General Formatividad Complementaria Un trabajo Sobre Que se llamaba El Belén De los Mentos Por supuesto La biblioteca Tiene que No solo Apoyar Las iniciativas De El resto De los maestros De los maestros En el país Sino que tiene que Sugerir Y de Coordinar Un día Pues eso De tradición De la celebración En el día De la paz Trabajo Colectivo Canciones Poesía Cuentos Siempre mezcla De lo gráfico Con el texto Y idiomas En la paz Esto también Se trataba De un trabajo De la miroclesia Y en grecia De un mensaje Que hicieron los chiquillos Exposiciones De delitos Sobre la paz De la paz Que tenemos En el colegio Otro Está Sin un día De tiempo Una manera De poner También Esto Hicimos Este arco En el colegio Cada niño Niña Pequeño O grande Fueron poniendo Posiciones De libre Y el campo Que trabajamos Posiciones De la lectura De la lectura En la actividad Docente Como pues Incluyendo La BGRA Y en el proyecto De centro Las actividades Que anteriormente Han salido Ahí Pues son un poco Más lúdicas Que por las cuales Nosotros hemos empezado Con la biblioteca Tiene una trayectoria De barrio De la baño Y ha sido Poquito a poco Poquito a poco Cada vez más Y la inclusión Dentro de la BGRA Y en el proyecto De centro En el reciente Tenemos elaborado Un programa De lectura Y por supuesto Lo que más Tenemos que hacer Es apoyar El currículum Ir a todas Las áreas Y más No solamente Actividades De animación A la lectura Y además De todo Y ya ¿Qué pasa la palabra A mi que me llena Julián Observa Yo voy a ser Igual de deprisa Porque si no No hay que probar Las horas que son ¿Por qué Intruimos aquí Esta presentación De escritura No se ha dicho A alguna hora En otra forma De trabajar En el proyecto Escribir No vamos a entrar En consideraciones Teóricas Pero En la idea Acabamos Escribir Es una forma De leer Leemos Lo que nos dejamos En el escrito Y de escritura De escritura Como es que Nosotros 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 Trabajamos En la lectura Y de escritura A cualquier edad No hace falta En empezar A cumplir El trabajo Para el barrio Utilizamos Cualquier recurso Lo que vamos a ver Aquí ahora En esta diapositiva Son recursos De otra parte De escritura Que hemos trabajado Cualquier evento Todos los eventos De margen Sin embargo Hay que Que los criados Hagan Con cualquier forma De trabajar Diferente A la de Están acostumbrados Que les motiva Y pueden O sea Y consiguen Hace Buenos días Con Recortes de prensa Como veis aquí Hacer Este fue muy divertido Porque además Fue muy oportuno De compagarse Un placer De lo que no hay En la lectura Se cumplimos Y no lo tengo en cuenta De que usted A la expusión Es así en delante Que espero Resolver Vamos a pasar Si queréis Que nos detengamos Algunas Los parámetros Pero creo que Parece la pena Tener lo que se llama Así Generalidad De todo lo que hacemos Y lo que yo Tratamos Así Acabo de seguir Un momento Al práctico Aquí hay Una experiencia Que es Bueno De componer Tentas Aparte Pero además Estos son sellos Que se dependían De un sobre Era Que ellos Tenían que sacar Sacaban En el sello Y el de que tocara Tenían que hacer Un texto A partir de las imágenes Que ellos han sacado O dibujar poesías Poesías que se conocían O que se habían trabajado De la guerra Los calibrar más Hacer historietas Sobre Por aquí Cuarto los refranes O sea Escribir un refrán O por tanto Por la mitad Y hacer Reescribirlo Muy divertido Pero De nuestro tiempo No Si Bueno Si Sabía A Llegar Alguna La No sé Que puede Ser Y Pues No De Pero Si Pueden Armar Pues Es decir Que la Tita De alguna Historia La primera parte del mando que les anima a la gente más, porque la siguiente. Quiero mostrar cuentos conocidos, que creo que sea de... ¿Cuál era este? Bueno, pasemos. O mostrar, hacer murales y películas, por ejemplo, aquí era el Día de la Marca, pues pusimos las letras que han publicado ellos en murales y después ellos escribieron mensajes hacia las maestras, las cinco maestras, porque por eso somos todas mujeres. Y que querían dar sobre el cabrón de la vida o hacer una película de acción en alguna crítica o alguna cosa, se le graban ahí y normalmente hay que ver todo como... o sea, para el trabajo. Pero pues si no, no hay alguna forma de animarme a que, nada, no, que haremos sin desastre, tuvimos que habilitar el otro espacio porque había mensajes por contar. Luego aquí hizo un trabajo muy bonito que hizo una compañera, que era trabajar de forma divertida a la gramática, lo que muchas veces está en el año, para los niños, pues hicieron una categoría de cada categoría gramática, de un color, y la compañera puso todas las palabras que pertenecían a la categoría gramática, se le repartieron papeles del mismo color, y con la frase que tomaron, disfrazaron en bases. Esto era el carnaval, aprovechamos el carnaval, entonces le llamaron al carnaval serita de palabra o una cosa así. Esto imaginaos que eran dos grupos en una misma aula, pues con la realidad suficiente, definitivamente con lo que me falta, con lo que me falta, con lo que me falta, fue lo suficientemente divertido y entretenido para que al menos esa actividad no se le olvidara mucho. Aquí hay otro resultado. Lo mismo, o sea, aquí vengo en el carnaval, hicieron también mensajes sobre el carnaval y disfrutaron muchísimo haciéndolo. Y hablamos también del tema de recitajes. Aquí van otras cositas que hacen ellos, sobre todo las niñas cuando se ponen y hacen su recortito y tal, pues entonces a una compañera que trabaja lento se le ocurrió poner mensajitos también en esas cosas, entonces le pusieron lejos sobre el fondo, era negro, sobre el fondo negro y quedaron cosas muy curiosas. Aquí hay, bueno, lo de la cuartía visual, el trabajar con imágenes y palabras. En el resultado del trabajo se pusieron ahora en los pasillos. Y luego un poco de cosa que da mucha importancia es, que ya antes se ha dicho por aquí, que el presentar, hacer una presentación bonita, artística, de los trabajos. Primero, porque es una forma de darle el valor que tienen las composiciones que ellos hacen, y ellas, y además unir a todo lo que estábamos hablando antes de unir también la plástica y la artística con el, con la escritura. Además que cualquier, aunque ahí, en realidad aquí fue, en donde el trabajo de la escuela, que luego lo veremos. Aquí, bueno, trabajo sobre el tema, aprovechamos cualquier tema para la activación, el de la hoja, con cualquier cosa que está salida, en el periódico, pues para escribir sobre el tema, lo que tiene que hacer una presentación bastante chula. Además, después de interrumpir, voy a también, compañera, además, no sé, haría, en una reunión que tuvimos gente un poco a entrar, porque es que los niños, la garrigrafía, la fanta de ortografía, etcétera, y cualquiera. Yo creo que una de las maneras que hay de que los chiquillos y las chiquillas se esfuercen un poco en que, como son exposiciones, en el libro se lee, en todo lo que están ahí, en la vista de todo lo que quiera viendo, se empeñan ellos en hacerlo, en hacerlo más cuidadoso, las letras mejor que se entiendan, y con menos falta de ortografía. Bueno, al final, esto lo habíamos trabajado un poco, según le parecía, cada tutor. Entonces, nos dimos cuenta, hace cuatro años, luego se realizaba, hace tres años, que había que sistematizar el trabajo. Entonces, hicimos preparar un proyecto donde llamamos rutas de lectura y de escritura, que ahora nos va a explicar un poco más. ¿Más tiempo? Sí. La utilización de, bueno, pues de todo, de una nueva metodología, porque trabajamos en grupo, no solamente los chiquillos y las chiquillas, sino las chiquillas y las chiquillas, y recubriendo a diferentes fuentes de información. Nosotros queremos utilizar, no solo, queremos hacer, no solo actividades de investigación, que sigue la muy importancia a las actividades de investigación, estamos trabajando con niños pequeños, estos proyectos están realizados desde infantil hasta sexto, y por lo tanto, nosotros aquí incluimos actividades de libros y documentos, de ficción y de no ficción, actividades de lectura y actividades de escritura, y de presentación. ¿Qué queremos? Pues queremos, 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 queremos modificar la propuesta de la biblioteca y, sobre todo, también queremos reentralizar un poquito el trabajo docente, puesto que sí que nos dimos cuenta que cada una de las maestras hacía cosas muy chulas en su clase y la mejor manera de compartir y de compartir ese esfuerzo, pues era eso, trabajando en grupos. Nosotros tenemos un punto de partida, un punto de partida, que es una noticia en el periódico, en la tele, una canción, un libro de ficción, etcétera, no, seguro hay interés, seguro hay interés de los alumnos que eran un nadie, y luego diseñamos la actividad, es decir, que era un proyecto que nos vamos a buscar, nos vamos a encontrar esa información y la actividad de lo vamos a hacer. Primero buscamos y realizamos la fecha de la información, después leemos los documentos divulgativos, los documentos recreativos, y, por supuesto, claro, con mucha importancia a esa creación del alumno y su concepción en posición, no solamente al trabajo de investigación, sino al trabajo de creación práctica y de, bueno, pues sí, aspecto en esto. A ver, las actividades, dentro de las actividades, nosotros tenemos un esquema y unión en el cual el diseño de esta ruta de la historia y estructura debe de incluir información de usuarios de la biblioteca, utilización de los documentos de los fines informativos de consulta y investigación, uso de los documentos de los fines recreativos, y actividades de institución y gestión de la biblioteca. O sea, hablar de diseñar nuestra ruta para nuestro pequeño proyecto que va a poder incluir toda esa serie de grupos. Aquí ya tenemos algunos proyectos que trabajamos. Yo lo quiero decir también que... La persona que trabajamos en... Esto fue el año pasado. El año anterior, habíamos trabajado todo el colegio, el mismo tema, crearle el burrito. Bueno, trabajó todo el mundo, trabajamos todo el plato. Al año siguiente ya se trabajaron, las adoptaciones fueron, más o menos un poco, por, en fin, un poco a la pinta, porque la alimentación se trabajó en este curso, porque el tercer o el segundo ciclo, el curso del tercer y el sexto trabajó otra cosa, el infantil y el primer ciclo trabajaron mucho. O sea que, un poco las maestras que se juntan también están... El tío libremente comienza más a contar y trabaja con más aficidad, con más puntos, con más... Vale, pues nada, actividades que se hicieron, un chaco, un libro de cocina, un recente de recetas, ya lo voy a ir por aquí ahora mismo, un mes o que elaboraron un chiquillo, las trufas que... La abriste y no le decían a ver las trufas, no buscan en internet cómo se hace las trufas, después ya lo escribimos. Pero, por favor, os preguntan las madres, aquí las compañeras, y después la joven se está... y tal, también en inglés, un poco hecho de la obra con aquí, para que vean que eso no es, la idea sin toda la cual posible la que se acaba. Aquí una... la acción secreta, una composición, por supuesto, son las de peca, el fin, los de la obra, se trata de la obra, un poco bien, alineando con la guitarra de dentro, la elaboraron dentro, no era algo, alguna de las teoscopiales, era de la teoscopialía, no? Aquí, la chiquilla no ha dado trabajo, este otro, 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 el video que me ha explicado, y muy a gusto, y aquí, el primer ciclo sobre la... la violencia, que fue la justicia, en el periódico, trabajamos mucho, en el periódico, 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 y otro, agando, dibujo, las computaciones que pueden hacer los niños de piquilla y patín, aparte de la verbal, pues, después, los dibujos que no son tan altos. Creación de poesía, controlado violencia, la violencia, el deporte, dibujo, varios, películas, como el de la violencia, y el material, como un pulver, un juego, etc., que se trabajó. Págenes, internet, otro trabajo, detención de gestos, el medio ambiente, este, por ejemplo, este surgió, surgió cuando, en el pasado, se llenó, del medio de agua, en Muleana, entonces, estaba ahora, la salida, la noticia, en el periódico, y esto, a ver, fue interesante, el tema, y se trató. Las actividades, fueron, desde, el cico, de la tierra, en el periódico, para hacer, a falta, el periódico, hacia el DOE, que visita, o sea, y vinamos también, a una representante, de las obras, de las redes, a las figurales, dibujos, proyectas, visitas, la charla informativa, la exposición, de la arbolita, la dedicadora, que previamente, habíamos, a lo que hemos referido, en el periódico, del DOE, hicimos también, los pedidos, de los clavos, echaron los resultados, con más de cinta, y, con más de aromas, de texturas, y, ahora, me da la persona, a la compañera, y, así, por aquí. Bueno, y la actividad, además, El tema más tiempo echamos, y sobre todo más ilusión, que nos gusta más y disfrutar más acciones, es el prequel personal. ¿Esta vez? Sí, porque previamente al sacar el prequel que ha salido y en realidad hicimos un trabajo como el que está la verdad, la práctica de la aurora sobre los abuelos de la abuela. Hicimos una recomendación de datos. Trabajamos con las personas más mayores del pueblo. Hicieron una literatura y para que unas mujeres que se han salido en 6 años, hicieron una literatura y hicieron una recopilación de que los pequeños dibujaran a su abuelo o a su abuela. Y un hito, un hito siempre, escribieron que aquí ocupó el abuelo de lo que hicieron en referencia a la pobre. Aquí se trabajó en inglés, el trabajo en el campo bibliológico. Hay también alumnos distintos de recetas de cocina que le pido a la escuela como medio de los abuelos. Un pequeño efecto, bueno, no voy a hablar más porque hay un abuelo que nos hizo una visita y explicó cómo era la escuela y cuando el resultado de aquella visita está escrito después del proyecto. Esto es los juegos, cómo jugaban las abuelas, las puñecas. Eso es una muñeca de piedra. No tenían medios para hacerla. Entonces cogían una piedra del tamaño de la forma que ellos querían. Le ponían lana con los ojos y la metían. Eso entendíamos cuando preguntaban cómo era, le digo, ¿a qué jugaban con muñeca de piedra? Pero, ¿cómo puede ser una muñeca de piedra? Entonces una abuela, amablemente, un poquito a una, dos. Pues ahí estamos en la misma que íbamos antes de presentar una forma científica a los trabajos. Se pusieron los juegos que hacían. Aquí hay un ejemplo de salto, lo de escala de las ruedas, que ahora que nos llevamos allí. El modo de latino-china, lo del buzo. El pincho. El pincho. Ahí van las abuelas, gracias a la habitación. Una de las etapas, la abuela mayor, que tenía una cabeza autocrítica, que son los niños que fueron a hacer la entrevista. Y en la de arriba, es una abuela muy activa. Muy activa, porque tiene 73 años y cuida una tienda, hace bolillos, cuida la dieta y cuida su casa. Cuando se empezó a vestir, todo lo que hacía, la abuela se quedó como un cuarto. Lo que saca aquí es una mujer. Hay la exposición de... ...y la cabeza de la matada del periódico que sacamos. De nuestras palabras, que les va por el número 10. Y aquí hay un texto, que fue sorprendente, lo tenemos con un cariño, porque es un texto sacado de unos cuadernos que nos contó una compañera. No sé si se ve la fecha, pero es de 1935. Y nos llamó mucho la atención porque era una narración perfecta. Cuando la abuela vivía de esa edad, o sea, de ese año, bueno, 13 o 12 años, no solamente a valores teóticos, sino que después nos contó la compañera de los ciegos, el que no tuvo tiempo de ir a la escuela, lo que se aprendió después. Y cuando la abuela se iba a hacer las tareas de la casa y se agarraba la narración, y es que se escondía entre las camas y se ponía con un libro para leerlo. Entonces, esto, cuando nos preguntábamos a los niños, y decían, pero bueno, ¿cómo es posible, no?, que no tuviera la facilidad de tener un muerto en nosotros para leerlo en los niños. Y luego, bueno, en fin, y en lo que decía antes, bueno, esto es lo que en realidad queremos conseguir. La felicidad es el libro.